¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les voy a mostrar este maquillaje súper sencillo. Me parece a mí perfecto para esas adolescentes que apenas se van a empezar a maquillar y no quieren usar tanto maquillaje y que se quieren ver súper, súper natural. Así que ese maquillaje me parece perfecto, es súper fácil de hacer y súper rápido. Lo primero que vamos a hacer es hidratar mi piel y esto lo voy a hacer con mi aceitito de coco de la marca MAGE, que para las que no saben yo soy dueña de esa marca. Fue creada por mí, todos los productos que tenemos a la venta son 100% naturales y sin químicos. Así que voy a hidratar mi piel con ese aceite de coco y voy a pasar a aplicar un primer. Estoy usando el primer de la marca Smashbox y ahora voy a pasar a aplicar muy poquitita base. Súper poquito como ustedes pueden ver aquí. Esta base es de la marca Jordana, estoy aplicando unos cuantos puntitos en la piel, pero estoy aplicando muy, muy poquito la verdad. Voy a pasar con una brocha como esponjocita pero sintética a difuminar muy bien esta base sin apoyar tanto la brocha y no dando toquecitos, sino como con movimientos circulares súper rápido para que no me quede ninguna línea ni nada de eso y la base se vea mucho más natural y que no cubra tanto, sino que también se vea nuestra piel por debajo. La idea no es tener mucho producto en nuestro rostro, así que eso es lo que vamos a estar haciendo para este maquillaje. Voy a difuminar muy bien también la base en los párpados y en las ojeras. Para cubrir un poquito más las ojeras voy a estar usando este corrector que no lo mostré, es el de tono naranja de Corporativo Maravilla de la marca que es el Javive. Y este maquillaje hará cancelar un poquito el tono oscuro de las ojeras, lo voy a difuminar muy bien con una esponjita húmeda. Y una vez ya haya difuminado todo esto, lo que va a pasar es hacer una pequeña iluminación en el rostro. Es muy importante para darle un poquito de dimensión y que no nos veamos como tan planas, a pesar de no tener o no llevar mucho maquillaje, sí es un poquito importante. Voy a estar usando este corrector de la marca Ella Care que es en el tono naranja, disculpen mis caras, y voy a aplicar súper poquito, como ustedes pueden ver, muy muy poquito en la zona de las ojeras, los pómulos y la puntita de la nariz, un poquitito también en la frente y en el mentón también muy poquito y esto me va a ayudar a darle luminosidad y como les dije antes, crear unas pequeñas sombras aparte de las iluminaciones en el rostro. Aquí no vamos a estar haciendo contornos en crema porque ya sería muy pesado, así que eso lo vamos a hacer más adelante. Voy a difuminar este corrector para iluminar con una esponjita húmeda, igual dando toquecitos, difuminando muy bien, pero como ustedes pueden ver aquí no es como tan notoria. Entonces sí, voy a pasar a sellar toda mi piel con este polvo de la marca Raquel y les recomiendo que cuando usen polvos sueltos, golpeen la brocha así como lo están viendo en pantalla y de esa forma ya procedan a sellar todo el maquillaje, porque así les va a quedar mucho mejor y no les va a quedar como el atacazo del polvo en una sola parte, sino que van a poder sellar todo, todo muy bien. Para las cejas, ustedes saben que a mí no me gusta tener las cejas tan claritas, pero a propósito de este video estoy usando este lápiz de la marca It Cosmetics y es súper bonito, es este en un tono... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Que le puede quedar a cualquier tono o cualquier tipo de persona, cualquier tono de piel. Entonces lo que estoy haciendo es marcar muy poquito mis cejas, obviamente no me he depilado, disculpen ustedes. Voy a marcar y a definir muy bien mis cejas para darle un poco más de presencia a este maquillaje. Igual van a quedar súper, súper naturales, ustedes ahorita lo van a poder ver, va a quedar súper natural, no va a ser nada como de él es de otro planeta. Voy a pasar a difuminar este lápiz y voy a tomar esta pomada de la marca Sammy y voy a llevarla como en las esquinitas, como en la linecita arriba y la de abajo para definirlas aún más y darle un poquitito más de color. Igual esta pomada me va a ayudar a fijarlas. Ahora vamos a nuestros contornos en polvo y lo que vamos a hacer es tomar muy, muy poquito, como ustedes pueden ver estoy batiendo muy, muy bien mi brocha, sacudiéndola bien para no crear exceso y lo voy a pasar a aplicar en todo en la mejilla. Ahora voy a pasar a aplicar muy poquito rubor porque es súper importante ya que no tenemos contorno, darle un poquitito más de color y de vida a nuestra piel o a nuestro rostro. Algo que para mí no puede faltar es un iluminador y este iluminador es súper, súper suavecito, como ustedes pueden ver. No es un iluminador muy, muy brillante. Es súper natural y aquí estoy aplicando súper poquito. Cuando lo aplico que se vea o que se note más, aplico demasiado. Por último voy a pasar, o casi último voy a pasar a aplicar un gloss en mis labios. No voy a aplicar labial, si ustedes quieren pueden usar esto mismo con un labial más fuertecito si no están estudiando o si van a ir al trabajo y se quieren ver así más naturalita pero con más colorcito en los labios. Yo aquí estoy aplicando un gloss. Solamente es transparente, así que no va a dar nada de color, solamente va a dar brillito. Algo muy importante es aplicar pestañina para resaltar un poquito nuestros ojos, pero aquí como es un maquillaje inspirado más en niñas que apenas se quieren empezar a maquillar. Solamente apliqué una capa de pestañina. Y pues sí, mis amores, así fue como quedó. Espero les haya gustado muchísimo y lo intenten hacer. Es súper fácil y nos vemos para la próxima. Un besito. Bye.